Y hablando de esta campaña proselitista, recordando que el domingo 18 de diciembre, una semana antes de Navidad, tenemos las elecciones internas simultáneas y el próximo año, el 30 de abril, en la Víspera del Día del Trabajador, las elecciones nacionales, hay un estudio sobre el gasto en propaganda electoral en redes sociales que determina cuánto gastaron en las últimas municipales los candidatos a la Intendencia y a la Junta Municipal de Asunción. Una de las conclusiones de este estudio tiene que ver con el porcentaje de inversión no declarado ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero que consta en los registros en las plataformas digitales. Un dato muy interesante, son gastos no declarados por los candidatos ante la justicia electoral, pero sí registrados en las plataformas digitales. ¿Qué fue el principal hallazgo? Que el gasto electoral en redes sociales hoy existe, la propaganda electoral en redes sociales existe y no tiene una regulación concreta. Significa que al no haber una regulación no existe sanción por el incumplimiento de la ley de financiamiento político, no existe un desglose de la información de cómo se está destinando este recurso y tampoco se establecen sanciones que permitan realmente que el control electoral y la transparencia electoral se garantice durante estos momentos críticos para los procesos democráticos. En términos de intendencia municipal en Asunción, la inversión fue significativamente baja según los registros, caso contrario a lo que pasó en concejalía, donde el volumen fue mucho mayor. En concejalías, el concejal Álvaro Grau del Partido Patrequería fue el concejal que más recursos destinó, con más de 40 millones destinados y con la mayor cantidad de anuncios publicados, ¿qué quiere decir? Con segmentaciones. Un parámetro importante cuando se habla de campañas es la segmentación. Entonces, estamos viendo que hay la incorporación de tecnología y sobre todo de recursos económicos destinados a las elecciones que están puestas a disposición de los candidatos y candidatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!